¡Ay, mi Eva! ¿Alguna vez? Eva estaba sentada, sí, como cuando se sientan las mujeres en el césped, sin ropa, tomando el sol, con sus piernas abiertas, volando, así, así... Y de un momento a otro, del cielo se abre un pequeño rasgo de luz y sale una voz. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, Eva, ¿cómo te ha ido? No, 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 no. Bien, acá, relajada. ¿Qué te pasa, Eva? ¿Te noto algo raro? No, 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 es que... Es que me siento sola. ¿Sola, Eva? ¿Aquí en el paraíso te sientes sola? Sí, Dios, es que... Es que... El elefante con su elefanta, el cocodrilo con su cocodrila, Los pajaritos, el pajarito y la pajarita Eva, ¿qué me estás queriendo decir? Ay Dios, es que uno aquí Solo Está bien Dios, está bien Eva ¿Qué te parece si te hago una amiga? Una amiga, Dios, no Una amiga para qué, qué pereza otra vieja Que no esté mirando una así Criticándole a uno las caderas Y la hojita aquí que se pone a uno No Dios, qué pereza una miñiga Entonces vos, ¿qué querés? ¿Yo qué voy a saber? Dios Yo veo que el topo y la topa hacen algo raro Y yo veo que el burro y la burra Hacen algo más raro todavía Dios, yo no sé La misma curiosidad Está bien Eva Yo voy a hacer algo que se llama un hombre Siéntate ¿No? ¿De Dios? ¿Qué es eso? Eva, yo cómo te explico Mira Un hombre es una criatura Que ciertamente te va a gustar La voy a hacer un poquito más gruesita que tú Porque es que tú me saliste así muy flacucha Y muy debilucha A él lo voy a hacer un poquito más fuerte Para que me sea más fácil la creación Y le voy a colocar Un contributo que te va a gustar mucho Sí Dios, sí, sí, pero ¿sabes qué? Le voy a hacer la autoestima algo bajita No, no, algo bajita no Se la voy a hacer muy bajítica para que tú tengas que hacer algo toda la vida Para subirle la autoestima Listo Dios, me parece muy bien Así que muy animados Se cerró aquel hueco que estaba en el cielo Y Eva se quedó tomando discos otra vez Pasaron tres semanas Y Dios no apareció Así que Eva se fue a caminar por el paraíso Pasaba por las montañas Caminaba por las praderas Y por allá en un cerquito de madera Se encontró a Dios recostado Mirando para allá ¿Oíste Dios? ¿Vos qué estás haciendo ahí? Chito, chito, chito Eva, venga, venga ¿Qué pasó Dios? Chito, chito Venga Ay Eva, es que no te imaginas La embarré ¿Cómo así que la embarré? Ay Eva, es que te acordás que le dije que me iba a hacer la autoestima bajitica Se me fue la mano ¿Cómo así Dios? Me tocó decirle que lo hice al primero ¿Qué? Sí, hasta me tocó decirle que lo saqué de una costilla tuya ¿Qué? Dios, ¿cómo así? Ay Eva, es que es capaz que estuviera contento el pobrecito Bueno, no importa Dios Preséntame Yo te lo presento pero prométeme que no le vas a decir nada Porque el pobrecito se nos va a morir Yo no le digo nada a Dios, tranquila Está bien Eva, te lo voy a presentar Pero prométemelo, te lo prometo Prométemelo, te lo prometo Dios Prométemelo Eva, te lo prometo Dios Y así Dios y Eva Se miraron con una complicidad que solo existe entre mujer y mujer Muchas gracias Muchas gracias Gracias